Amigos, empezamos con un nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina. Por ahí tenemos a Andreita, ¿verdad? Que ahorita está limpiando la mesa. ¿Qué nos contás, Andreita? Pues el día de hoy nos encontramos acá en la casa de mi Alba. Pues que le venimos a entregar una sorpresa que le mandaron. Sí. Le mandaron una gran sorpresa, entonces ahorita se la venimos a entregar. Y mira, ahorita estaba limpiando la mesa para poder poner lo que le mandaron acá en la mesa. Y por ahí anda Florecita barriendo el patio también. Y ahí anda el don también que nos anda ayudando a limpiar. Hola. Aquí anda Florecita barriendo el patio. Sí, aquí andamos limpiando un poquito y aquí anda el nombre de él. Se me olvida cómo se llama. Don Mateo. No. No sé. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es tu nombre? Don Mateo y Orbala. Ah, don Mateo. Ya vio. Yo medio me acordaba. La actriz sí se acordaba. Sí. Yo no me acordaba cómo se llama. ¿Y qué nos dice Florecita? Ah, pues que me siento bien contenta de poderles traer una gran ayuda aquí a ellas. Porque realmente lo necesitan bastante. Sí. Y me siento feliz porque han mandado para aquí para el niño y para ellos, como estaba diciéndolo otra vez, que la tienda está muy lejos. Y estábamos hablando ahí con don Mateo que dice que ahorita el muchacho, el más grande de aquí, anda comprando en la tienda. Parece que tiene que cruzar por aquí varios potreros. Ajá, varios potreros. Y está lejos y ya rato se fue y no ha venido porque como no hay tienda cerca. Sí. Y yo me siento bien feliz de poder entregar esta gran ayuda que mandaron para acá, para esta familia que sí lo necesita mucho. Así es. Yo me agradecida. Me siento ya con la bendición que les mandaron, ¿verdad? Sí, así es. Y por aquí tenemos a Sondrita. Sí, doña Alba fue a... ¿Se ve claro? Sí. Doña Alba fue a lavar al niño porque anda chiquita, entonces ella lo está cambiando. Y entonces nosotros vamos a hacer la entrega de esta ayuda que le mandaron y yo también estoy muy agradecida y muy contenta. Sí, así es. Así es. Todos lo estamos. Sí, bastante felices. Sí, así es. Y lo bueno es que hoy encontramos a don Mateo, ¿sí, mamá? Ajá. A don Mateo en casita para que él también se lleve la sorpresa de la bendición que le mandaron. Sí, así es. Como él solo trabajando pasa en la milpa. Ajá, él se la pasa trabajando. Ahí pasa él que si no se... está aquí en la casa porque dice que él va a trabajar. Sí. ¿Verdad? ¿Ya se va a ir otra vez? No. ¿No está? Sí. Es que hoy yo tengo dos patrónes. Aquí y allá está el terreno del otro. Ajá. Sí. Y él se accidentó hace poco. Sí. Fue en. Y al taller que salió del hospital. Y vino aquí en la tarde. Yo le he estado atendiendo todas las semanas su trabajo. Oh. Bueno. Por eso es de que van a disculpar el sábado. Yo no pude venir. Pero le mandamos con mi dieta. Me dejó decir mi patojo que habían venido. Sí. Pero yo, el yerno de él me dijo que para ayer necesitaban estar desocupado el sarrojo. Para meter las vacas, porque allí el ganado está en el puro, en el puro Lodazal. Ahí. Entonces, no me están preguntando. Ayer a la madrugada todavía me fui a hacer un misaco para atender su trabajo. En la tarde apareció él aquí. Sí, pues. Sí, quería que ahora tenía que ir a arreglar un cerco para pasar el ganado a otro portero. Pero yo ya estaba comprometido con el dueño de aquí. Ajá. Entonces, le dije que disculpara, pero que no iba a poder. Sí, fue. Y entonces, con el dueño de aquí estuve trabajando hoy y mañana vamos a cortar zacate para picar para el ganado. Sí. Pero, como es picadora de aquí, la que él ocupa y ellos picando estuvieron hoy. Entonces, vino el muchacho aquí, el de esta tierra y me dijo que preguntó por mí. Tuve que ir a la casera a ver si estaba allí todavía. Entonces, mañana, allá me toca que trabajar con él. Ah. Pasaba mañana, me voy otra vez aquí. Y todo el día se va, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios. Sí, sigue, sigue. Como lo repito, gracias a Dios que tengo trabajo, porque el hombre sin trabajo, me paso con los brazos cruzados aquí en mi casa. Sí. Sí, papi. Sí. Sí. Entonces, yo le doy gracias a Dios que él me ha dado mi salud y poder yo trabajar. Sí. Sí. Entonces, le doy cuenta. Sí, mire, quien le mandó esto es Graciela Campos. Ahí, algo que quiere decirle a Graciela Campos. Graciela se llama ella. Ajá. Graciela Campos me dijo que le entregáramos esta ayuda. Sí. Allí ella lo va a ver. Sí. ¿Algo que le quiera decir a ella por esta ayuda que le mandó? Pues, de mi parte, gracias a Dios y a esta persona que tiene un buen corazón de ayudarnos. Porque, en verdad, somos pobres y necesitamos, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, por eso, por mi parte, yo agradezco esa ayuda. Ajá. Ese es lo que les puedo decir. Sí, así es. Gracias a Dios, ¿verdad? De que toca los corazones de varias personas para que lo ayuden, ¿verdad? Sí, como Dios es el que toca corazones, ¿verdad, usted? Sí. Sí, ve las necesidades de las personas y Dios toca los corazones. Ajá. Así es. Sí. Sí, así es. Bueno, pues, entonces, ahorita le vamos a hacer entrega las cosas que le mandaron, ¿verdad? Bueno, que fuimos a comprar. Ajá, solo nos mandaron el dinero. Miren, les mandaron esto, ¿ves? ¿Usted sabe qué es esto? ¿Es la verdad? No, es una lámpara solar. ¡Oh! No, yo no. Es una lámpara solar. Trae un panel, usted lo pone en el sol y de ahí se lo pone en la lámpara y ya echa la gran luz. ¿Sí? ¿Verdad? Le voy a explicar, ¿sí? Para que me entienda. Acérquese para que se le quede. David, venite. Esta es una lámpara, trae bombillas. También se puede cargar con cargador, si usted quiere. Pero como aquí no hay luz. Pero aquí no hay luz, entonces por eso más que todo es solar, ¿va? Sí. Pero sí. Aquí también hay radio. Trae lámpara, trae radio. El Ramiro. Trae para cargar teléfono. Hasta para... ¡Ay, fue un tra... ¡Ay! Sí, qué bonita de la cuanta. La verdad que está bien bonita la linterna solar. Sí. Bueno, esa es una cintita y este es el panel. Esto es lo que se pone en el sol. Ajá. Para que esto cargue la lámpara, ¿sí? Ahí. Va. Entonces, aquí vamos a sacar esto y aquí trae el cable para conectarlo. Este es un panel de solar. Ese es el que van a poner ustedes en el sol. Solo esto van a poner al sol. Sí. ¿Dónde está fuerte el sol? Sí. El de la mañana. Ya, mi patrón, ya... ¿Ya he tenido de esos? Ya tuvimos el... Ah. Entonces... Aquí traemos... Esto aquí tiene unas cosas mejor para ponerlo así, ¿eh? Sí. Tiene patitas. Todas las manitas no se las encontré. Entonces también trae radio. Ya, pero lo que le gusta es escuchar música. A la que calidad. Sí, lo vamos a probar. Ahora que no podemos poner música porque si no, se ponen con pollo. Bueno. Entonces... Miren. ¡Qué bonito! Este es un foco para que usted lo cargue así de noche. ¡Hala! ¡Qué bonito va! Sí, la verdad que está bien bonito. ¿Le gusta? Sí, es bonito. Bueno. Ahora sí. Este se conecta aquí. ¿Verdad? Miren, esperen que vamos a ver dónde se conecta. Bueno, meteselo en un lado, si no lo conecta ahí que no está en otro. Si no es ahí, digo usted. Vamos a sacar las bombillas. Trae tres bombillas. Sí. Ajá. Bombillas. ¡Qué bonito va! Sí, esta las puede... Las puede colgar. Ahí colgadita, va. Ajá. Sostenenme aquí. Y está alargado el alambre para poner una en un lado y otra en otro lado. ¡Oh! Aquí una. Lo desamarramos. Sí, así se los dejamos instalados de una vez. Va. Esto está bien manía. Ajá. Vamos a poner la otra. La verdad que nunca había visto una de esas, pero se ve bien bonita. Sí, pues yo tampoco no... Yo creo que como que acaban de entrar aquí. A Guatemala. Porque la suscriptora nos mandó directamente a comprar una de estas. Sí. Y nos dijo que quería una de estas. Mira, está algo... Retirado. Algo largo. Ajá. Ahí está. Vamos a la otra. Por ejemplo, ajá. Lo ponen en un poquito más media, lo pueden poner una para dentro. Es cargador, pues si lo quieren cargar con energía. Ajá. Ajá, este es el cargador. Vamos a poner la otra de una vez. Esperemos que nos funcione. Esperemos que nos funcione. Y aquí tiene para encenderle y para apagarla. ¡Ajá! Bueno. Para apagarla. Ajá. Y este es por si tiene celular, los pueden cargar aquí, ven. Aquí. Pues tiene que estar cargado eso también. Sí. Ahora, este es para cargarlo. Que sería aquí. Ajá. Ajá. Entonces, vamos, chicas, encendidos todos. Ahí está encendido. ¿Listas? Ay, qué bonita. Miren. Qué bonita. Miren. Miren. Qué bonito. Son tres. Ay, qué bonito, dice doña Alba. ¿Le gusta, doña Alba? Sí. A ver. Mire. Agárate uno. Ay, ya. Queda ahí, Flor. Ahí está. Bien bonita. Sí, está bien bonita. A veces se vamos a colocar allá y usted me dice dónde quiere cada una. Una vez hay que ponérselas directas, digo yo, y solo sacan esto al sol y después ahí Y aquí se queda apagada aquí, ven. Instaladas de una vez, dice usted. Aquí está. Dejarlas instaladas. Sí, cada una. Y si usted ve que no encienden es porque está descargado esto. Entonces lo que usted va a hacer para cargarlo va a ser poner al sol este panel. ¿Sí? Para mí que todas las mañanas lo deberían poner al sol para que la noche ya la enciendan. Sí. Al igual, si hay o no hay sol, siempre se saca. Porque el vapor que siempre hay, siempre lo carga. Ajá. Ajá. Aquí va a necesitar, va. Sí, sabe la química. Bueno, nos trajimos a la química. Sí, ella nos está acompañando ahorita. Sí. Bueno, entonces, usted, que va a ser el que va a manejar este aparatillo, lo pone a cargar solo cuando haya sol. Usted se encarga de alzarlo en un lugar donde el nene no se lo vaya a botar. Sí. Para que no se le vaya a quebrar, ¿o? Tiene que cuidarlo, porque sabe que la energía es muy necesaria. Mañana cuando haya sol lo pone a cargar donde no se lo vayan a tocar. Sí. Eso es de usted. Sí, eso es de usted. Y si no pega el sol porque está lloviendo, lo manda a cargar a donde alguien. Ah. Aquí tiene cargador, ve, con luz. Ajá. Sí. Por ejemplo, cuando... Está la lloverera. El día está... ¿Ha nublado? Que usted mire, ajá, que usted mire que no hay luz, ¿verdad? Sí, está bonito. Pero bien, cuando está el día, que está el día nublado, siempre carga. Siempre carga. Ajá. Pero que no esté lloviendo, solo que esté nublado el día, si carga. El radio... Siempre hay energía, digo usted. Sí, siempre le da energía. Energía. Este radio tiene luz y tiene radio. Y aquí tiene todo en uno y tiene su antenita. Entonces, lo vamos a encender. Yo vi algo por aquí, otro. Ay. Se levanta el chute. Se levanta el chute. Bien, se levanta el chute. Es el chute. Ah, la mire. Es el bus también. Ah. Vamos a ver. Es el chute. Es el chute de miel. Vamos a bajar el volumen. ¡Miles! Tiene otra. Miles que haber visto. Ay. ¿Me gusta? Ni yo sabía. A mí la quimbo no me vino así como que había otra luz. Había otra. Hay otra. Es que yo vi esa tapadera y le tomó al contrario. La que se cierra. Qué calidad. Así. Si ustedes quieren una luz aquí, la abre aquí y la apacha aquí. Ay, ay, ay. ¿Sí? Sí. Alumbra bien. Qué luz una, ¿verdad? Sí. Y esta ya sabe que hay una pasada que se abre. ¿Qué le apagamos? Un poco. Sí. Y la apagamos todo. Ahí está. Y la radio, ¿va? 10 grados. Y lo bonito que no es de, como, es como de plástico. No se quiere. No son de, no es de chin, algo así. No se como. Es de, es un plástico. Sí. Eso es lo bonito también. Sí. Oye, va a tener el nene luz. Sí. ¿Para que sí, David? Sí. Paúselo porque no vamos a poner música. Paúselo. Bueno, pues entonces seguimos aquí, ¿verdad? Viendo lo de la energía solar. Sí. Esto trae una cinta. Ajá. Para colgar. Está bien bonita la patada. Sí. Sí, la verdad que sí. Bonita está. A mí me gustó. Le pregunté si les gustó a ellos. Sí. ¿Sí les gustó? Sí. ¿Va que está bien bonito? Sí. Bonita. Amado a Cercito, gracias a Dios y a estas personas de buen corazón. Así es. Porque de allí provienen. Sí. Y como alguien decía, Dios es la que toca corazones. Así es. Sí. Y por eso es por él es que vienen estas cositas, nos llegaron sin gastar nosotros lo que no tenemos. Sí. 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 Y por eso es que le doy gracias a Dios y a esas personas que se han dado la tarea de ayudar. Y yo me voy a morir y jamás lo voy a poder pagar, pero saben de que Dios se los pagará. Sí. ¿Qué? Sí. 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 Y pude. Sí. Sí. Es que así lo pueden tener colgadito. Ajá. Ajá. Entonces de una vez se los voy a colocar para que no les vaya a costar a ellos. Sí. Porque ya uno se la cuesta ver bien, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces aquí. Pero él aunque le cueste, ya está bastante grande de dar, pero siempre trabaja. Sí. Todavía trabaja. Ahí en la milpa, ahí se pasa él trabajando. Como dice él, que si no trabaja no comen también. Sí. Y dice que el que no trabaja, dice, bueno, está que no coma. Dice él también. Y que sea frijoles, dice, pero ahí van saliendo para los frijoles. Sí. Porque si no trabaja, ¿cómo van a comer? Sí. ¿Usted cuánto gana al día? 50 quesalitas. Sí, pues no alcanza, dijo ni Ariona. Ustedes se dan cuenta, a pesar de que son mujeres, se dan cuenta que ya 50 quesalitas por este tiempo, ya no hay nada. ¿No alcanza? No alcanza. No. Con 300 quesales, que va uno en la nueva, ay Dios. A veces, apenas regresa uno con el pasaje. Sí. Sí. Entonces, ayer no pude salir, por falta de dinero. Y ayer era el día de ir a comprar sus libres, va y no pudo. Claro, yo no pude salir. Sí. 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 Entonces, me tocó que, que, decirle a mi patrón de aquí, que aunque no me diera todo, esperen algo que me ayude. ¿Está eso aquí? Sí. Con ciertamente. Sí. Entonces, como los pesitos, por ahí anda mi patrón. Anda comprando, o sea, miro. Que lo mandé a traer, porque para eso no sirve. Sí. Lo mandó a traer, lo mandó a traer café para su cenita. Exactamente. Pero ya al rato se fue. Como que alguien ya te vi. Vamos, si usted me dice dónde se la pongo. Sí. Vamos, vengan. Hoy va a estrenar en la noche, un poco, miren. Un menos. Sí. Vamos a poner una leche de ahí. Vamos a... Venga. Venga, a ver cómo lo vemos. Ya voy a conocer la gente. Sí. Venga, soy dueña, como sea. A usted dice que no le gusta que pongan pausa, ¿verdad? No. A la gente no le gustan las pausas. Bueno, entonces, pues vamos a ver. Vamos a colocar, así, el foco a Don Mateo. Sí. Sí, ya me dejaste. Vamos a ponerla aquí, ¿verdad? Sí, ya me lo puedes. ¿Verdad? O aquí. Miren ese mueblecito. Miren aquí, ¿no? Sí. A donde ustedes les parece mejor. Vale, yo se la voy a poner aquí y vamos a ver cómo queda. Si no queda bien, la cambiamos. La cosa es que quede bien, bien. Entonces, Flor, encargarte de colocar las gumbias, ¿verdad? Acuérdate que no tienes que tener las torcidas. No, ya puse una. Se le falta la torcida. Ahí está. Este, por arriba, para que eso no quede así. Anda, vamos a ver. Sí. Esa también, esa estaría, bueno, ahí afuera. Aquí, de este lado, ¿verdad? Este, André, aparte, tengo una vacuna, así, a un banco, por favor. A la... 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 Sí. No sé si está bien ahí. A esto no me aguanta. No. Es que... A la... A la... A la... A la... A la... Sí. A la... A la... A la... Ahí está la otra. Ahí está la otra. Y aquí está otra, ¿verdad? Que se haga de noche rápido. Para ver, va, cómo se mira. Aunque bien alumbra, aquí está como algo oscurito. Aquí tiene los oídos. Sí. Pero alumbra... A la larga y a la noche, esta alumbra bastante. Sí. Aquí tiene los oídos. Ajá. Aquí tiene los oídos. Porque vale una enfermedad del niño por la noche. Sí. Una candela. Y a veces no tienen los oídos. A veces causan incendios. Sí. Sí. Y al cambio ya con esto, todo bien se lo enciende y ya tiene luz. Ajá. La verdad que está muy bonito el oídos. Ahora... Eh... Para poner a cargar eso, ¿no? Es necesario tener conectado, ¿ya o no? A mí tiene que... Este para poner a cargar, si por ejemplo ya no enciende la luz. Ajá. O no enciende el radio, usted va a venir y este es el cargador de este. Pues sí. Pero usted lo va a conectar aquí... Y lo deja por aquí. Esa era la pregunta. Ahí. Entonces ya está cargando. Sí. Ahí tiene que tener cuidado con el niño. Y cuando ya esté cargado, usted lo quita al otro día y se lo lleva al sol. Sí. Sí. Entonces, esto va a cargar a esto. ¿Quiere decirle que cuando hay sol, solo este se puede sacar? Sí. Este no. Solo este nada más. Esto no lo saca, esto aquí se queda. Esa es la pregunta. Va. Este aquí se queda. Entonces usted lleva este al sol. Ya, por ejemplo, lo tiene allá un rato en el sol. Si mira que quiere lloverlo, lo entra. Ajá. Entonces usted lo alza por aquí y de ahí se lo conecta. Ajá. Ahí tiene que tener cuidado. Pero por si la luz ya no enciende. Ya, ya, ya. Eso que si no enciende la luz es que no tiene carga. Sí. Sí. Tiene que tener cuidado también, ¿verdad? Porque esas cosas tienen bastante cuidado. O sea, que si lo deja así, por ejemplo, en el suelo o... Ajá, que no se vaya a parar. Ajá. Una vaca ni nada. Sí, eso. Usted se encarga de cuidarlo. Usted quiere tener uno mucho... Mucho cuidado. Ajá. Sí. Y si un día no pega sol, lo dice la Kimberly que solo con la luz, ¿verdad? Sí. Sí carga. Si no hay sol, solo como siempre se siente lo fuerte, ¿verdad? Que no esté... Ajá, eso sí. Que no esté alumbrando el sol, se siente el vapor que... Entonces, así carga. Nada más. Yo le digo... Mira, ya está cargando. Aquí tiene una... Mi tía tiene una puerta de esas y así le explicaron cuando se le dieron a... Ustedes ahí está la bolsita para que usted sepa donde lo va a mantener. Sí. Bueno, entonces hemos llegado al final de este video, ¿verdad? Sí. ¿Usted ve bien? Sí. ¿Sí? No se olviden suscribir ahí, ¿verdad? Al canal de Sandra Molina. ¿Feliz? Sí. Vale, de nada. Mira, se lo mandaron ahí una suscriptora con mucho cariño para que el nene, usted, cuando lo vaya a cambiar, mire bien al nene. Sí. Sí. Bueno, entonces nos despedimos, ¿verdad? Y nos vemos en otro video más. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!